No dice así Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti Te queda diferente Dios es para tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando... El ritmo de la vida me parece mal Sí